¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vale para cacarlos! ¡E.. dos ¡E.. dos! ¡E.. dos! ¡Es muy débil! ¡¡Allá, Ricardo! ¡RICARDO! ¡T Vermont! ¡RICARDO! ¡Gracias! ¡Enero, enero! ¡Enero, enero! ¡Uh, el escenario pase... ¡Se acuerdan! ¡Ay, mi su... ¡Uh, Eduardo! ¡Nada, señora! ¡Ah, nada! ¡Está bien, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que te digo que vamos a hacer pipi ¿Yo he hecho uno? ¡A veré Carlitos! ¡Veje! ¡Que bien para acá Carlos! ¡Sí! ¡Vamos a ver el jugador! El jugador se metió en la corazón ¡Tranquilo! ¡No, tecnic es el tag! ¿Ah? ¿Crees jugar más? ¿Quieres jugar con vos? Sí, mi hermano, yo te estoy detrás. Yo lo veo que pasó, yo lo toco en la mano. ¡Oh! ¡Legendario Callejón! ¡Legendario Callejón! ¡Legendario Callejón! ¡Abrí huevo! ¡Claro! ¡Y el se me hará así! ¡Legendario Callejón! ¡Legendario Callejón! ¡Sí, ahora, ahora! ¡Ahí va el Paja Carlos! ¡Lírico! 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 ¡De punta! ¡De punta arriba! ¡Olé! ¡Legendario Callejón! Que grande, el Paja Carlos. Maxi, va para atrás. Mágico. Ahora en la cancha, cuñado. Y ahora, ahora huevito. Si, Santi, si, Santi. Chau, chau. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, huevito! Gracias. Me voy a intentar hacer esta, mira. Parece que me va a dar un ciudadano. ¿Tiene como la tiran al cuchillo? Pero le sale bien, cué. Juegue, dibuje. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Chau, chau. ¡Abrí, abrí! No se pasa, Chelsea. ¡ mogelijk! ¡ACE하는 a vehículos, chau. 07 001 001 001 001 002 001 001 001 001 001 001 001 002 001 001 001 003 001 002 001 001 001 0iverse. Fíjate... ¿cómo, Marcy? De verdad, desviñará la mulla, pero... Ya, quito mis grupos. ¡Pojen, en Paulino! ¡Pojen, en Paulino! ¡Vamos! ¡Pojen, en Paulino! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Muy bien, Paulino! ¡Qué polis! Espérate ¡Buonísima! ¡Ah! ¡Coque! ¡Coque! Te juro que iba adentro, te piquetó eso, pero... ¡Buenísimo! 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 Bien. ¡Pero yo se les hace! ¡Chau papetto! ¡Buenísimo! 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 ¡Chao Telin! Abajo, abajo! ¡Buen la movilidad! ¡Yanghi! ¡Yanghi no la pasa ni por qué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! Aplausos Uf Uf Fierta 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cazal ahí, bailón, Cazal ¡Bien! 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 ¡Bien morado! ¡Para adelante, dale! Eso es por, no soy un teatro ABOUT Pues dónde está sufrido Eso por tantas marcasas ¡Arriba Bozza! ¡Vale, dale! Tranquilo, Bozza! Tranquilo, marcarlo ¡Bien! 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 6, 7, 2, 5, 0. Rápida. 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. ¡Qué bajón es eso, brujillo! Muy bueno el callado. ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Carlin! ¡Mira! Es muy largo ¡Vamos! 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 ¡Tacle abajo! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chocan! ¡No te pones! ¡No! ¡Esa es una vez que me da pronto! ¡Creer! ¡De orden! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eles más! ¡No podemos seguir! ¡Que pino delle! ¡Que pino! ¡Que pino de trabajo importante! ¡Vamos manos manos! ¡Que japo de fondo! ¡Pero uno Galvander, lo que puso! ¡Gracias! 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 ¡Esto es ahí! ¡En Río! ¡En Río! ¡En Río! ¡En Río! ¡En Río! ¡Adiós! ¡En Río! ¡Está metido! ¡Algado! ¡Dale, dale! ¡Dale, Poli! ¡Dale! ¡Dale, Poli! ¡Dale, Poli! 74-1-0 En uno, en uno, 74-0 Ahí al lado del Felipe ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Line! ¡Line! ¡Line y ball! ¡Vamos, Gordo! ¿Qué pasa? Sí, está bien. ¡Amarillita! ¡Bien! ¡Line! ¡Line! Me está por algo que el AKP llegueve! ¿Qué tenés para tomar el paludero? ¡Liberal! ¡Liberal! ¡Livernal la avenida! Me había necesitado un paladino. ¡Se acercó! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Están ya encarto! ¡Apantado! ¿Se sacaron? ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Nieve, 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 nieve! ¡Nieve! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve! ¡Nieve, nieve! 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 ¡Nieve, nie! ¡Nieve, nieve! 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 ¡Nieve! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! ...